Pues mira, he decidido de quitarme la máscara porque están involucrando a mucha gente que no tiene nada que ver. La parcera revela su identidad y enfrenta directamente a Carla Panini y Américo Garza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todos sabemos que es demasiado común hablar por hablar en redes sociales. Obviamente, como no tienes a la persona enfrente de ti, es muy fácil criticarla. Es muy fácil decir tu opinión cuando realmente nadie puede refutarla directamente. A lo largo de este tiempo hemos visto que en redes sociales hay muy poco respeto y muy poca paciencia. Y hay personas que de hecho hablan y ni siquiera ponen su nombre ni su cara. Tal vez para evitar algún tipo de reclamo o simple y sencillamente para proteger su identidad. Luego de que en una transmisión en vivo Carla Panini exigiera a la parcera dar la cara, después de que ella ha estado dando detalles de lo que realmente sucedió entre la ya conocida y mediática historia con Américo Garza y Carla Luna. Por fin, el rostro de la cuenta, Carla Luna, guión bajo la verdad, decidió quitarse la máscara y enfrentar al mal querido matrimonio. En una entrevista la parcera mencionó... Pues mira, decidió quitarme la máscara porque están involucrando a mucha gente que no tiene nada que ver. Aparte de eso, pues se me ha acusado de cobarde, de que ya no me creen, de mil cosas que se han argumentado a través de mi anonimato. Entonces, para que vean que no soy ninguna cobarde y que no le tengo miedo a nadie, hoy vengo a quitarme la máscara. Y es que mediante su live, Américo Garza y Carla Panini le exigieron a la parcera que se quitara la máscara y que se acercara a ellos para poder hablar de las verdades que ella estaba contando en sus redes sociales. Esta mujer en cuestión, quien aseguró haber sido ex asistente de las lavanderas, en su época de éxito, decidió finalmente quitarse la máscara. Y por fin, el momento que todos estábamos esperando después de tanto tiempo, la parcera muestra su cara, además de que destapa su verdadero nombre. Ella utilizó la transmisión del programa Chisme No Like con los conductores Elizabeth Stein y Javier Seriani. Así como Panini lo había revelado en su live, la parcera no es colombiana, sino que es de Venezuela. La parcera estaba ocultando su rostro detrás de una máscara de pantera negra. Y fue así como la venezolana explicó que su finalidad había sido dar a conocer cómo fueron las cosas alrededor de Carla Luna, quien fue traicionada por su mejor amiga y quien fue su entonces pareja sentimental. El verdadero nombre de la parcera es Justin Montilla. Y ella mencionó que hizo todo esto porque pretendía que tras la presión de sus publicaciones, Garza y Panini permitieran que las hijas de Carla Luna pudieran convivir con su otra familia. Otra situación que Montilla, mejor conocida como la parcera, aclaró es que ella no conoce a la familia de Carla Luna. Y también mencionó que ella nunca trabajó con las lavanderas, cosa que ella había dicho desde un inicio. Pero aclaró que si esto así lo dijo, fue para proteger su propia integridad física, al igual que de la gente que le ha compartido esta información. La parcera también explicó que ella ya le tiene una demanda en contra de Américo y Carla Panini, en el cual deja el precedente de que cualquier cosa que le llegue a suceder a ella o a parte de su familia, Américo Garza y Carla Panini son los únicos responsables. Además de dar la cara y contar su versión de la historia, Justin Montilla también compartió imágenes de ella bastante sensuales, las cuales ya estás viendo aquí en la pantalla. En esta entrevista la parcera también mencionó que ella conoció a Carla Luna, porque hace algunos años Carla Luna le prestó dinero a ella para que esta pudiera salir adelante, y de hecho nunca le cobró este dinero. De hecho en esta entrevista Montillo asegura y sostiene que Garza manejaba a damas de compañía, además de que falsificaba tarjetas de bancos y que incluso se le ha relacionado con personas con exos de negocios ilícitos. De hecho vale la pena mencionar que el video que el programa Chisme No Like trató de subir a YouTube, de inmediato se los bajaron, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero después los periodistas pudieron volver a subirlo, y de hecho en la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, Javier Seriani tuvo que subir un video, explicando el por qué este video que subieron a YouTube, en el cual la parcera da la cara, se había borrado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la parcera? ¿Crees que estuvo bien que haya dado la cara? ¿O mejor se hubiera quedado en el anonimato? ¿Crees que después de este momento, que ya todos conocemos quién es, siga contando la verdad acerca de Carla Luna? ¿Qué crees que vayan a decir ahora a Américo Garza y Carla Panini? Recuerda que subimos videos todos los días, y para que no te pierdas ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye.